Fuerza 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 Él es el tonto poderoso Dios de fuerza Y contra él no hay uno que tenga fuerza La guerra es del Señor Y la victoria segura Y está la fuerza Él es el tonto poderoso Dios de fuerza Y contra él no hay uno que tenga fuerza La guerra es del Señor Y la victoria segura Y contra él no hay uno que tenga fuerza Y contra él no hay uno que tenga fuerza La guerra es del Señor Y la victoria segura Él es el tonto poderoso Dios de fuerza Y contra él no hay uno que tenga fuerza La guerra es del Señor Y la victoria segura Él es el tonto poderoso Dios de fuerza Y contra él no hay uno que tenga fuerza La guerra es del Señor Y la victoria segura Y está la fuerza Él es el tonto poderoso Dios de fuerza Y contra él no hay uno que tenga fuerza La guerra es del Señor Del Señor Del Señor Del Señor ¡Uh! La guerra es del Señor Y la guerra es del Señor Y la guerra es del Señor Y la guerra es del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!